Una agencia de viajes abandonó a un grupo de deportistas coahuilenses en medio de la carretera durante 16 horas, después de que una llanta se ponchó. Alrededor de 48 personas, entre ellos niños, padres de familia e instructores, iban de regreso a Monclova tras representar a Coahuila en la competencia nacional de pentatlón de Guadalajara, cuando aproximadamente a las dos y media de la madrugada del 4 de agosto, en el kilómetro 65 de la carretera Zacatecas-Saltillo, el camión en el que viajaban se le ponchó una llanta. Afortunadamente no hubo ningún lesionado, sin embargo, la preocupación comenzó cuando transcurrieron un par de horas y la agencia de viajes Soleil, ubicada en Monclova, y la empresa subcontratada para el servicio de camión con sede en Monterrey, no enviaron ningún tipo de ayuda. Los padres de familia y deportistas solicitaron ayuda mediante redes sociales, pues tenían más de 12 horas esperando. Gracias al apoyo difundido en redes, elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para proporcionar agua y resguardo. Una de las representantes de la agencia les aseguró a los pasajeros que una grúa se llevaría el camión y otra unidad los trasladaría al paraje más cercano, pero eso nunca sucedió. Una grúa remolcó el camión con las personas arriba y las dejó nuevamente varadas en una tienda de conveniencia, a unos pocos kilómetros de distancia de donde estaban. Ante los hechos, el gobernador del estado, Manolo Jiménez, contrató un camión y tras 16 horas de permanecer varados, las familias fueron trasladadas a Monclova. Otra de las representantes de la agencia de viajes minimizó los hechos y aseguró que las personas no estaban acostumbradas a este tipo de incidentes y deberían mantener la calma. Sin embargo, admitió que la agencia no contaba con un plan de contingencia adecuado para estas situaciones. Debido a las críticas por la mala atención, la agencia responsable desactivó su página de Facebook. ¿Y tú? ¿Qué opinas de este caso? Te leemos en los comentarios.